Música Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde Vamos a San Francisco de Macorís Y específicamente al hospital de esa comunidad El hospital San Vicente de Paúl Lo que nosotros queremos es mostrarles La situación en la que se encontraba el hospital en este día Escuchamos primero al director del hospital Y luego ustedes van a ver cuál es la realidad Por las áreas donde se está remodelando Ya los tubos, la tubería del inodoro Se quedaron, el trabajo no lo pudieron concluir Se quedaron abiertos El agua que acumuló el patio del hospital Entró por esos tubos y inundó el hospital Pero ayer, sin embargo, ayer cayó una buena agua también Y no hubo ninguna documentación porque se resolvió al día siguiente Se continuaron los trabajos de remodelación Y se conectaron los tubos y no hubo ningún tipo de inundación O sea, no entró más alto Entró por el área de remodelación porque está en construcción Cuando hay reconstrucción hay cosas y siempre hay escombros Y hay desperdicio y eso estanca el agua Al estar los tubos abiertos que no pudieron conectar Pues entró por ahí el agua porque acumulada en el patio ¿Qué tiempo tiene el hospital en reconstrucción? Lleva más o menos un año Miren ustedes, los pasillos del hospital Miren esa persona descalza dentro del hospital Prácticamente con calizo y chancleta La gente, los pacientes Miren, siempre cuando hay agua acumulada es un problema Pero si hay un lugar menos apropiado para que eso se produzca Es un hospital Ahí la gente llega por una enfermedad y sale con otra Ahí el que llega por una enfermedad sale con otra Los médicos tienen graves riesgos para la salud evidentemente O sea, un hospital que está lleno de bacterias Las medidas que hay que adoptar en un hospital para usted estar sano ¿Por qué le dicen a la mayoría de la gente que no lleve a sus niños a hospitales o a centros? Porque a lo que va es gente enferma, gente con enfermedades, con virus, con bacterias Y entonces usted tiene ese modo ahí, esa situación Evidentemente que es altamente contaminante Vamos a repetir la imagen para que la gente aprecie Como está el hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís Esos tubos son los tubos que dan al sanitario Lo explicaba el director Los tubos del sanitario roto Bueno, ya ustedes saben que si los que se quedaron abiertos Fueron los tubos que conectan al sanitario Entonces esa agua no está muy apropiada para que los pacientes estén ahí Los que están buscando la salud Decía Máximo Peralta que es el corresponsal nuestro en San Francisco de Macorís Que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo En el centro de San Francisco de Macorís No se podía prácticamente ni entrar a las aulas Porque ahí hay, y él incluso nos mandó un detalle que ofrecía Joel Martínez Que es el secretario general de Felabel allá en San Francisco Nos decía que hay un problema de desagüe Que esto es increíble Que ahí el agua no fluye por ninguna parte Se entra en las aulas cada vez que hay una pequeña lluvia Y uno se pregunta ¿Cómo es posible que un problema de esa naturaleza Se postergue y se postergue y se postergue en el tiempo? Y en el caso particular de un hospital Se supone que al hospital se acude a buscar la salud Y entonces ya ustedes ven Cómo fluye el agua contaminada en ese hospital Así las cosas Mientras tanto, campaña política Eso es lo que hay Vamos a la pausa ¡Gracias!